¡Una bulla en la soltería! ¡Sonido! ¡Dos mil! A la foto Otra primicia para ti Esta primicia suena, señores Gracias a la tía Mari Producciones Un nuevo querer Hoy vivimos en el sueño hace mucho tiempo Que nos separamos Y muy triste recorrer los bellos momentos Cuando nos amamos En brazos de tu nuevo amor Te miramos queriendo llorar No dejes sentir a su olor Cuando la voz le ve pasar Quizás te aceptaste Que soy el amor de tu vida Por ella me dejaste Y ahora que estás arrepentido No es tarde para regresar Dile a tu nuevo querer Dile a tu nuevo amor Es a mí Al que siempre amará Señores, moviendo las cinturas Moviendo ese cuartecito, qué rico Gracias, Walter Lutten Paquete de la Municipalidad, Julio Máximo Señor Alcalde Para nuestras soberanas, nuestros regidores Felices 235 aniversarios para la foto A nuestros regidores también están acá A la señora Sofía Todo mi cariño Hoy te he visto Hoy te he visto Desde hace mucho tiempo Que nos separamos Y voy, 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 voy Por los bellos momentos Cuando nos amamos En brazos de tu nuevo amor Miramos queriendo llorar Porque te sentías dolor A tu lado A tu lado debe pasar Quizás ya aceptaste Que soy el amor de tu vida Por ella me dejaste Y ahora que estás arrepentido Ya estás arrepentido Como dice Dile a tu nuevo querer Dile a tu nuevo amor Que de mí Nunca te olvidarás Dile a tu nuevo querer Ay, dile a tu nuevo amor Que sonrí A que siempre amará ¡Buenas! 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 Sonida a los mí ¿De dónde? Dar a foto Porque esta es nuestra marca ¡Ya! Esta es nuestra ciudad, señores